¿Cuál es la sesión de la tarde del segundo día? Bueno, se me ha venido a la cabeza una imagen. El mundo, y es lo que yo entiendo que es lo más relevante de la presentación, se divide en dos. Los que ya han tenido ayuda han pedido ayuda a Jenis y los que aún todavía no han pedido ayuda a Jenis. Es verdad. Yo le decía a Jenis, hay una cosa que te va a sorprender porque me ha sorprendido. Hace cinco minutos estaba presentando… Mentira, llevo cinco años presentándola. No. Hace cinco minutos estaba haciendo la presentación. Lo he anotado en rojo. Hoy, hace exactamente diez años que Jenis Roca estaba aquí, la sala tan plena… De verdad, está aquí en el programa de gestión de cursos, la sala tan plena como hoy, dando una conferencia a los educadores sociales, la sala plena, sobre… Bueno, el tema de, en aquella época, internet, cómo está cambiando la tecnología, flipaban. Era la primera vez que venía. Yo te conocí ese momento, yo no te conocía. Llegaste ese aquí. Había un auditorio como hoy, como educadores sociales. Lo de educadores sociales era una comunidad de práctica se ha multiplicado por tres. Aquí está Ana, están las personas que lo llevan y es verdad. Es decir, yo no sé si fue el impacto de Jenis o no sé lo que fue. Pero el tema es que educadores sociales fue como una cosa viral. Empezaron, yo me acuerdo que incluso decía, animaros a participar en internet. No te acordarás, yo me acordaré. Esto ya es subirse un poco. Les animaste a probar las herramientas y jugar en línea. Si os gusta jugar, puestos a una cámara fotográfica que te habías comprado. Había que ir a Guadalapó. No existía en aquella época. Es decir, pensarlo. Las grandes posibilidades. Fue algo súper, súper motivador. Educadores sociales, que son personas con este tema, efectivamente. Bien, esto es un extrajo. Aquí no entra en los cuatro minutos. Ahora pasamos a la presentación. A la presentación formal. Manuel Castel, el sábado pasado, que colaboró con Jenis, con él, hace años hizo un artículo en La Vanguardia que se llama En la Camanchaca. No sé si lo… En la Camanchaca. No en la cama. En la Camanchaca. Y decía él. En la Camanchaca es un término tomado de la Aymara que se utiliza metafóricamente para conceptualizar la situación en América Latina. Viene de un fenómeno natural de los Andes, que es una bruma oscura y espesa, y se ha trasladado para definir ya no solo a Latinoamérica, sino en el mundo. Es decir, vivimos en una… Lo explicaba Juan Freire. En una bruma oscura y espesa. Y decía Castel, lo que era ya no es y lo que puede ser aún no se vislumbra. Lo venimos repitiendo. La confusión se extiende de lo personal a lo global. Empleo, salario, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la ética en la inteligencia artificial. Y en medio de esta confusión se acelera la revolución tecnológica sin que sepamos cómo ni para qué. Movida por la dinámica de nuevos mercados y pregonada por encantadores de serpientes. Hay mucha bruma y no sabemos. ¿Por qué el mundo se divide en dos? Porque hay personas que tienen esa rara virtud de ver un poco más allá y de ser guiadores. No me gusta la palabra influencia. Son guías. Son personas que, si Genís Roca está cerca, no es verdad. Tendremos más seguridad de buscar algún itinerario más seguro. Y de ahí que, y ese es el currículum suyo formal, no pare de ser requerido, de que forme parte de consejos, de asociaciones múltiples y múltiples, de comentaristas, etcétera, etcétera. Es decir, mantiene una actividad muy elevada que, efectivamente, eso llega muchas veces a decir a que yo puedo o no puedo comprometerme. Porque, efectivamente, en esta época tan incierta necesitamos guía, necesitamos brújulas. Alguien que mire por encima y que nos pueda indicar. Yo creo que ese es el papel, además, de verdad, yo lo creo firmemente, que es el papel de nuestro invitado que tenemos hoy, Genís Roca. Pues el currículum lo tenéis en mil sitios en internet, el oficial, larguísimo. Aquí tengo dos páginas, no lo voy a leer. Pero yo creo que con eso y con lo que él explicará es suficiente. Pues cuando quiera, Genís. Gracias. Hola. Bueno, después de una presentación así, solo puedo decepcionaros. Voy a intentarlo con todo mi ahínco. Me ha empezado una reflexión sobre cómo este momento que estamos viviendo, ya no solo la tecnología, sino este momento que estamos viviendo, transforma los entornos, los entornos personales, profesionales. Y no podré evitar hacer una reflexión hacia cómo deberíamos prepararnos o educarnos si estamos de acuerdo en el diagnóstico del contexto en el que nos encontramos. Y eso lo podéis trasladar a formación de jóvenes o lo podéis trasladar a formación de profesionales en entornos profesionales. Vamos a ver qué sale. Mi objetivo es... Quiero hacer una primera introducción poniendo mucho foco en compartir con vosotros una cierta visión de en qué momento nos encontramos en esto de la historia de la humanidad. Para luego hacer una reflexión sobre cómo podría ser que sea nuestra... cuál podría ser que fuera un modelo razonable de funcionar, de relacionarnos. Y yo espero que sea el preámbulo de lo que he venido a hacer, que es un debate. A mí me dijeron, vas a hablar un rato, pero luego tienes que dejar mucho tiempo, media hora, tres cuartos, para debate y diálogo. Y eso es irresistible. Al final es lo más... También me merezco aprender algo. O sea que espero que tengamos esa oportunidad. Con lo cual, lo que voy a presentar ahora son elementos para un debate. Voy a presentar distintas piezas que espero que me hagan merecedor de un debate con todos vosotros. Empezaré la primera parte con un slide que igual me habéis visto porque estoy muy pesado. A mí me gusta intentar evitar repetirme, pero este lo estoy usando de manera sádica. Soy muy pesado, pero es que primero que me divierte mucho y segunda que me da contexto. Yo necesito compartir con vosotros un contexto. Por pudor, porque tengo la sensación de que lo estoy usando demasiado, iré un poquito deprisa, pero necesito hacerlo. Os pido disculpas si ya me lo habéis escuchado alguna vez. ¿En qué momento se encuentra la tecnología? Insisto en la idea de menú por piezas para luego hacer que cada uno cocinemos juntos el plato del debate. ¿En qué momento se encuentra la tecnología? Tecnología quiere decir Internet. ¿En qué momento se encuentra Internet? Internet es, básicamente, Internet solo es información disponible. Y esa información disponible es un flujo constante de información disponible en el cual ha habido tres naturalezas de información disponible distintas. Voy a intentar explicarme mejor, que creo que nunca lo había empezado tan mal. Internet empezó el año 95. Te lo mires como te lo mires. Hay gente que dice que Arpanet, los americanos, los militares, nada, da igual. También hay quien dice que Ramón Llull fue el primero que empezó a hablar de pensamiento computacional. Si quieres ir para atrás, puedes ir donde quieras. Pero Internet, te lo mires como te lo mires, empezó en el octubre del año 94. Que por técnica de redondeo, yo lo he dejado en 95. Porque ese mes, octubre del 94, en la mayoría de países europeos, fue la primera vez que un ciudadano, desde su casa, pudo contratar acceso a Internet. Antes de esa fecha, había gente que accedía a Internet, pero estaba en centros de investigación, laboratorios de cosas raras. La primera vez que un particular pudo contratar acceso a Internet fue en el año 95. Y eso lo hicieron cuatro frikis con tics de ingeniero que, para situarnos, enchufaban un modem al puerto COM1 del ordenador y lo parametrizaban tocando el Confixis y el AutoExecBat. Hay dos tipos de públicos. El que se emociona con esto y le sale la lagrimilla y el que no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué? Confixis. ¿Qué debe ser un Confixis? ¿Qué es un Confixis? Vale. El mero hecho de manejar un ordenador personal y configurarlo para alguna cosa, por ejemplo, configurar una impresora, ya era suficientemente complejo. Cosa que hacía que generar contenidos para ser publicados en Internet ya era increíblemente complejo. Y en esa primera fase de Internet, en esa primera fase en que ciudadanos se conectaban a la red, la información disponible, el contenido disponible, estaba básicamente generado por corporaciones públicas o privadas. Por organizaciones que tenían el apoyo de un departamento de sistemas para poder acometer cosas tan complejas como programar y generar contenidos para la red, que era raro, raro, raro. Eso duró, a lo tonto, a lo tonto, diez largos años. En el año 95, el 97, el 99, el 2001, el 2003, Internet era básicamente un flujo de información corporativa. La información disponible era la enciclopedia británica, la vanguardia, la web de la Generalitat, no sé, cosas estas, ¿vale? Que está muy bien, pero eran contenidos corporativos. Lo podría complicar más, pero vamos a dejarlo aquí. En el 2005, y no antes, en el 2005, en Estados Unidos, un editor acuña un término, Web 2.0. El término Web 2.0 se publica por primera vez en el 2005. Y es para expresar que ha aparecido una capa de tecnología que facilita que cualquier hijo de vecino pueda también, si lo quiere, generar un contenido y publicarlo en la red. Es a partir del 2005 que explota ese fenómeno de la Internet social que hace posible que cualquiera de nosotros publique una foto, un vídeo, un poema, un verso, una declaración de amor, un insulto o su odio profundo a algún político, ¿vale? Eso nace en el 2005. Internet se vuelve social. Ese flujo de información disponible ya no solo es la corporativa que sigue, sino que queda complementado por un flujo de información ciudadana. Cada vez que modificas la naturaleza de la información disponible, hay quien se atreve a volver a plantearse las cosas y a reinventar cosas. El flujo de información ciudadana modifica profundamente la industria de los medios de comunicación. El flujo de información ciudadana modifica profundamente la industria turística. ¿Cuántos de vosotros ahora consideráis obvio leer opiniones antes de contratar un hotel? Etcétera. Tampoco quiero hablarme en eso. Y desde hace apenas un par de años todos somos conscientes de que hay un tercer flujo, una tercera fuerza en este espacio digital, que es la información generada por objetos. Tenemos la información generada por instituciones, por organizaciones, tenemos la información generada por ciudadanos, y ahora tenemos la información generada por trenes, maletas, pulseras, coches, carreteras, etc. Son tres naturalezas de información distinta. Cada vez que aparece una nueva naturaleza de información, el valor de las otras se recoloca. El valor de la opinión se va a poner en su sitio, que estaba un pelín desmesurado. Yo no quiero tu opinión sobre un hotel, pero no quiero tu opinión sobre si hay mucho tráfico en la Ronda de Adal o no. Para la Ronda de Adal prefiero el dato. Los gestores de canales de televisión hasta ahora gestionaban en función de nuestras opiniones. ¿A ti qué te gusta más? Y todos contestábamos, los documentales de la 2. Y eso es una prueba palpable de que la gestión por opinión a veces tiene sesgo. Ahora gestionan por dato. Saben perfectamente qué canales estás mirando y cuáles no has mirado nunca, sea cual sea tu opinión al respecto. Y los programadores de audiencias están muchísimo más cómodos gestionando por dato que por opinión. Y esa tendencia a incorporar datos que apoyan a tu decisión es palpable. De hecho, la mayoría de industrias comerciales están rediseñando su relación con cliente a partir del manejo de dato y ya no el manejo de opinión. El manejo de opinión se está recolocando a un tema de atención al cliente. Básicamente a los que se quejan. Pero si quieres conocer a tu público, la gente empieza a preferir la gestión por dato que la gestión por opiniones. Y en eso estamos ahora. Tres naturalezas. Esto ha tenido, aquí voy muy rápido porque no es donde quiero ir a parar hoy. Esto ha tenido tres interfaces distintas. La primera oleada se jugó en una interfaz web. La interfaz web quiere decir ordenador de sobremesa, pantalla grande. Quiere decir uso reflexivo de la información. Cuando llegue a casa me lo miro, me voy a sentar, teníais una silla con una mesa, con un ordenador en casa. Y si teníais un piso pequeño teníais una desgracia en la esquina del comedor, ahí puesta. Teníais un espacio ocupado para el acto reflexivo de acceder a la información digital. Esto duró lo que duró. Ya ha muerto. No quedan ordenadores de sobremesa. Solo quedan ordenadores de sobremesa en los puestos de trabajo y en casa de la gente que lo guarda todo. Ahora ya lo normal es tener el portátil en las rodillas mientras miras la tele. Cuando pasó el ordenador grande a pantalla móvil, internet se volvió impulsiva, se volvió compulsiva. Los momentos de consumo eran espontáneos. Incluso te diría que en ocasiones descerebrados. Tomabas decisiones de compra de camisetas entrando al metro porque te decían que era una oferta, que solo había 100 y que ahora o nunca y si no morirás y comprabas aquello. Y esto obligó a rediseñar algunos negocios y algunas propuestas. Por ejemplo, una tienda de ropa. El ejemplo este de la camiseta, una tienda de ropa. Lo importante ya no era una información detallada sobre las medidas de una XL, sino lo relevante era que no pasa nada. Si no te gusta, la cambias. Pero toma una decisión rápida y te minimiza el riesgo de una mala decisión. Cambian patrones de cuál es la propuesta de valor y cuál es la conducta. Gente que tenía una tienda online muy chula no entendió esto y no se adaptó a mobile. Y mobile no quiere decir solo a pantalla pequeña, quiere decir a otra lógica de consumo, a otra lógica de uso. A otra lógica más de zapping, más espasmódica incluso diría. Y ahora vamos a un rediseño de lo que queráis, rediseño de relaciones, rediseño de servicios, de lo que queráis, a partir de la lógica que dan los sensores. El contenedor dice que ha entrado en el puerto de Ámsterdam y se ha disparado la orden de pago al transportista. Antes había un tipo con un peto naranja en Ámsterdam diciendo a ver si llega al contenedor para dar el check-in, el ok a la orden de pago. Y ahora son diseño de procesos y diseño de propuestas de valor basadas en la interacción de sensores y cosas que hablan. La pulsera que dice, solo has andado 800 pasos hoy y tu objetivo eran mil, a ver si nos ponemos las pilas. Y eso se ha basado en un dato y no en una opinión. Y es más profundo de lo que nos tememos. Y nos empieza a inquietar bastante. ¿Habéis visto esta demo de ayer de Google del robot que… es el tema del día. Google ha presentado una demo, se oye una grabación de una llamada, de que en inglés, los de Google son así, tú escuchas la llamada y es alguien, un señor, un hombre, llamando a un restaurante para reservar mesa. Y dice, en inglés, oye, una mesa, el otro dice, sí, ¿para qué día, tal? Y hay un diálogo allí. Y te dicen, uno de los dos es un robot. Y os lo prometo, inquieta tanto no saber distinguir cuál es. El tipo que… el robot es él, en este caso. Luego hay otro ejemplo con una perluquería y los dos son mujeres. Y, en este caso, el hombre, que es el que llama pidiendo la mesa, hace cosas como… Y dice, ¿cuántos seréis? Y hace, esto, cuatro. Y es un puto robot. Haciendo esa entonación, esa inflexión para que mole. Y, ¿sabes? Y, ostras, igual son robots los dos, si nos están jugando aquí una pasada. Es la internet de los sensores, de los datos, puestos al servicio de un algoritmo, para que pasen cosas. Y, si os fijáis, va cayendo la interacción humana. Esto, a nivel de repensar las cosas, al principio nos interpeló a modificar procesos, a mejorar procesos. Por ejemplo, en temas de educación era campus virtual, materiales online. La digitalización te llevaba a rediseñar procesos, sobre todo. La internet de las personas nos llevó, sobre todo, a rediseñar los puntos de contacto, a rediseñar los espacios de interacción. Y ahora estamos en rediseño de servicios basados en datos. Yo añadiría en datos en tiempo real. Esto que llamamos Big Data, que es otra manera de decir tonterías. En el fondo es, ¿eres capaz de usar información en tiempo real y reaccionar en tiempo real? Sí, no. No hay otra. Y es a donde está yendo todo el mundo. Esto es un burdo intento de resumir internet en un slide. Pasan cosas cada diez años. Luego, se añaden capas al flujo de información disponible, se modifica la interfaz en la que nos manejamos. Esto modifica también en qué punto de nuestra organización ponemos el énfasis de la innovación y del rediseño. Y tiene un reflejo en qué le preocupa a la gente. Y al principio, a la gente lo que le preocupaba era, ¿pero esto será para todos? ¿La gente tendrá el nivel de formación o el nivel de ingresos suficientes para poder manejar un PC, configurar el ConfigSys, hacer un curso de WordPerfect? WordPerfect. De base 3 Plus, Lotus 1, 2, 3. Harvard Graphics, Printmaster. Bueno, paro aquí que el azúcar es malo. Luego, lo que nos está preocupando ahora, sobre todo, y estamos muy cansados, son las… Si todo el mundo puede decir cosas, todo el mundo debería poder participar. Y los mecanismos de participación no están bien resueltos. Hemos resueltos bastante el acceso universal, bastante, según que zonas del mundo digas esto, eres un frívolo. Pero aquí lo hemos resueltos bastante. Y, en cambio, lo de participación somos lamentables. Que un tema sea trending topic en Twitter no es participación ciudadana. Es gente que no se mueve de su casa. Y las luchas se ganan en la calle y no tuiteando. Y aún estamos como muy tontos con esto. Los participantes y los que proponen participación también. Pero, bueno, ya soy un tipo optimista. Esto mejorará. Lo que me interesa es, en esta fase que entramos ahora de sensores y gestión en base a datos, nuestro próximo reto… Ahora, aquí pongo transparencia. Olvidaos. Confianza. Nuestra próxima frontera es confianza. La frontera primera fue, será para todos. La siguiente frontera fue, me dará acceso a poder participar. Y la tercera frontera es, ¿esto será confiable? ¿Puedo confiar? El otro día me decían, por ejemplo, te has hecho un análisis de sangre. Esto lo ha procesado una máquina, los datos han entrado en una máquina y los tiene una máquina. Y tú dices, ¿y quién más? ¿Los tiene la compañía de seguros? Porque esto puede ser terrible. ¿Los tiene mi jefe? Porque esto puede ser terrible. ¿Quién tiene estos datos? No, tranquilo, tranquilo no. ¿Tranquilo de qué? ¿Tranquilo de qué? No, de tu ánimo, de tu espíritu, de tu buena voluntad y tu seguridad. ¿Eres bueno custodiando datos? Porque tú hasta ahora eras bueno haciendo análisis de sangre. Pero ¿qué confianza me mereces custodiando datos? ¿Qué confianza merece un laboratorio en custodia de datos? Así a priori ninguna. Igual los tienen un Excel el tipo. Y se ha guardado una copia en casa por sí. No sé, es que puede ser, las cosas pueden ser muy cutres. Proyectos de Big Data hechos con Excel a... Yo creo que Internet está en este punto. Necesito compartir esto con vosotros porque yo creo que la frontera de lo que vamos a explorar ahora va a ser qué pasa con los objetos generando datos en tiempo real y la confianza que nos merecen estos flujos nuevos. Y a partir de aquí se están rediseñando todo. Todo. Desde aquí podéis rediseñar. Esto va a impactar en educación, servicios, industria, salud. Una broma que pongo a veces. Yo antes era, me encuentro mal. Creo que me encuentro mal. Voy a llamar al médico. Y ahora dentro de poco será, me ha llamado el médico. Dice que me encuentro mal. Reír por no llorar. Pero ¿no veis venir esto? Vale. Esto recién empezó. Estamos a principios del 2018. ¿Qué pasará luego? No lo sé. Pero hay una certeza absoluta. Hay una cosa que no tengo ninguna duda. Los siguientes serán 2025. Si os fijáis, tengo un método. He descubierto el ritmo del mundo. Y esto va de 10 años en 10 años. Los siguientes serán 2025. Dato muy útil. Porque esto quiere decir que durante el 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, durante los próximos ocho años, nuestros retos, oportunidades y problemas serán con sensores y datos. O sea, los próximos ocho años, sensores, datos y confianza. Es el tema. Hombre, en una cosa tan dinámica como lo digital y la tecnología, tener foco para ocho años no está mal. No está mal. Lo anterior hay que seguir haciéndolo. Pero hacerlo no te hace innovador. En el cine de mi pueblo. Ya se pueden comprar las entradas desde casa. Te las imprimes y te dejamos entrar. Me sale una lagrimilla tierna diciendo, míralo, ya ha llegado. Ya lo hace. No, que somos innovadores. No, hombre, no. Eres alguien que hace lo que puede. Pero innovador no. Que te lo agradezco y te lo valoro. Pero no me vengas, no te vengas arriba. Estás ahí. Y hemos abierto un canal de Twitter para estar más cerca de ti. Digo, mira, Twitter que si cierro no cierro y tú llegando. ¿Vale? La frontera de reinventar cosas. La frontera de reimaginar. La frontera de volver a soñar. La frontera de asustarse y de movilizarse. Porque hay riesgos. Ahora está en objetos con sensores generando ráfagas de datos y poniendo en duda nuestra confianza. Ese es el umbral. ¿Vale? Y nos va a tener ocupados ocho años. Porque hay un ritmo. ¿Vale? Vale. Esto quiere decir que el crecimiento de sensores va a ser atroz. La bola azul. Es que le doy al láser pero no se ve. La bola azul es el número de gente conectada a la red y el paso de las dos primeras bolas ha generado un monstruo como la internet social. Que fue ahí medio cuando surgió. La bola amarilla es el volumen de objetos conectados a la red. Vamos de la tontería que hay ahí dentro. Hay una cosa amarilla dentro de la primera. ¿La veis? Una cosa casi minúscula. De ahí aquí yo no sé qué pasará. Soy incapaz de imaginarlo pero me atrevo a decir que no os lo podéis imaginar. Van a pasar muchas cosas. Esta capacidad de un sensor de levantar un dato que he puesto al servicio de un algoritmo pasan cosas. Tiene unos umbrales muy altos de cosas que se pueden hacer. Incluso hay un tipo aquí haciendo el tonto con las manos fuera confiado en que los sensores están leyendo en tiempo real la realidad para tomar decisiones y el tipo ha decidido poner su vida en riesgo a esto. Esto es una máquina capaz de leer el entorno en tiempo real y tomar decisiones a cien por hora. Y esta tecnología ya está aquí. Es decir, tenemos una tecnología capaz de hacer cosas complejas. Si tenemos una tecnología capaz de hacer cosas complejas, tenemos una tecnología que tiende a sustituirnos para hacer cosas complejas. Imaginaos ya para hacer cosas sencillas. Esta es una patente de Google para tener un camión repartidor sin chofer. Han puesto una cabina porque son unos cachondos. Pero yo creo que hay más sentido del humor de lo que nos pensamos. ¿Qué hace una cabina en un coche? Da igual. Esto es. Yo estoy aquí ahora y me llaman al móvil. Hola, soy la furgoneta. Que te traigo el paquete que compraste. Y digo, ¿dónde estás? Dice, ¿dónde voy a estar? Cerca de ti, porque yo sé dónde estás tú. Luego me he acercado. Y luego, si bajas un momento, estoy aquí abajo, como si fueran las casillas de un gimnasio. En la casilla 3 entras el código 8154, abres y está el libro que compraste. Mecanización, Whatsapp. Esta noticia es vieja, me da igual. La idea es la misma. Ha reventado un segmento de industria de telecomunicaciones. Ha roto unos cuantos modelos de negocio para generar otros. Me da igual esto. Es una propuesta de escala global que usan miles de millones de personas, porque este dato es viejo. 50 empleados. Mira, esto no genera riqueza. En términos de riqueza social. Igual hay alguno que se ha hecho rico, esto no lo negaré. Pero esto no genera riqueza. Y destruye empleo, sin lugar a dudas. Estos son algunos estudios sobre qué impacto tendrá la digitalización, entendida como sensores capaces de tomar decisiones, en el mercado laboral. Luego, aquí hay un trabajo, el primero del World Economic Forum, que dice que en global se van a destruir 7 millones de puestos de trabajo y se van a crear 2. Menos 5. El otro informe es para América Latina, que en un horizonte del 2030, dice que se van a destruir 3 millones de trabajo y se van a generar 2. Por si fuera esto. Hay un trabajo de Estados Unidos que dice que el 47% del total del empleo está en riesgo. Tengo más. No tienen ni idea. Cada uno va con sus cifras. No tienen ni idea. Solo hay una constante. Esto va a impactar profundamente en el mercado del trabajo. Luego, si queréis ser optimistas, podéis ser optimistas. Si queréis ser pesimistas, podéis ser pesimistas. Y en función de eso os tardarán unas cifras u otras. Pero esta capacidad tecnológica, que ya no es opinar en la red, sino que es manejar información en tiempo real para hacer cosas, Esto impacta fuertemente en el mercado del trabajo. Como no había impactado nunca ninguna de las otras dos olas de Internet. Y habían impactado bastante, pues esta va a impactar más, creo. Esto es para ponernos de acuerdo sobre la tecnología. Vamos a otra. El momento. Estoy entrando por el mercado del trabajo para acabar hablando de cómo nos podemos preparar, cómo nos podemos formar o cómo nos tenemos que organizar para vivir en este mundo al que queremos ir. Pues esta es otra cosa. Yo creo que queremos ir a este mundo. Mi padre es una generación que pasó de ganarse la vida a tener trabajo. Yo soy hijo de un señor que nació en una casa de payés, al Massanet de la Salva. Y plantaban remolacha y alfalfa, básicamente. Y tenían gallinas, un cerdo y tal. Y ellos se levantaban cada mañana y hacían tareas con las cuales se ganaban la vida. Cortaban leña, porque venía el invierno, recogían los huevos, recogían las lechugas, arreglaban la tomatera, que se habían caído las cañas, porque eso les daba para vivir. Eso les daba para comer, y les daba calor, y les daba energía. Y algunas cosas, muy pocas, no las podían resolver sin acceder al intercambio. Y luego, perdón, algunas cosas, no pocas, algunas cosas, no las podían resolver sin acceder al intercambio. Y luego, el jueves, iban con huevos a la plaza y volvían con berenjenas. Y algunas cosas, ahora sí ya, pocas, solo las podían resolver con cash, con acceso a dinero. Y de toda su actividad, alguna cosa la convertía en otros bienes, y algunas cosas las convertían en dinero, y con ese dinero compraban 20 metros de tela para arreglarse los pantalones, porque ellos no tenían la capacidad de hacer tela. Pero mi padre nació en una casa donde, básicamente, el 90% de sus necesidades se resolvía sin acceso al cash. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Pero, esto de la revolución industrial, no os creáis que es un movimiento que empezó en el siglo XIX y acabó a los 80 años. La revolución industrial se completó hace poco. Hace poco. Porque modificó de manera radical nuestra relación con el trabajo. La revolución industrial modificó radicalmente nuestra relación con el trabajo. La revolución digital modificó radicalmente nuestra relación con la información. La revolución industrial provocó el éxodo rural de pueblos a ciudades, porque la mejor opción ya era tener un empleo. Mi padre no tenía un empleo. Se ganaba la vida haciendo sus cosas. Y pasamos a un modelo en el que la gente tiene un empleo. El cambio que ha habido entre mi padre y yo es que yo solo puedo vivir en sociedad si tengo acceso al cash. Sin dinero en efectivo, yo no puedo comer. No puedo tener una vivienda. No puedo tener acceso a la energía. No tengo acceso a la educación. No tengo acceso al ocio. No tengo acceso a la salud. Sin acceso al cash, yo no tengo acceso a nada. Mi padre tenía bastantes cosas resueltas sin acceder al cash. Yo sin cash no puedo hacer nada. Y la única manera legal que tengo yo de acceder al cash es accediendo a un puesto de trabajo. Yo te ofrezco mi esfuerzo y tú me das unos vales, unos cromos para poder vivir en sociedad. Yo cambiaré los tickets, también dichos billetes, por, ya veré, compraré comida, compraré ropa, pagaré la calefacción, pagaré el alquiler. Pero yo necesito acceder al trabajo para conseguir el dinero. Es un cambio radical. Y luego ya mi objetivo en la vida es trabajar en el mejor sitio posible. Pero mi padre nació en una casa que esta conversación es su ajili. Y este cambio es hijo de la revolución industrial. La revolución industrial ha ordenado la sociedad alrededor del trabajo cuando no lo estaba. ¿Estamos de acuerdo? Vale, este es un libro de Spido Freire que el 21 de agosto de 2005 habló de mileuristas. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de los JASP? Jóvenes, aunque sobradamente preparados. El término era muy preparados, pero qué cutre. Solo ganan mil euros. Trece años después, ojalá ganaran mil euros. En el 2005 nos cachondeábamos de los jóvenes, aunque sobradamente preparados. No nos cachondeábamos, nos lamentábamos. Pero nos lamentábamos porque solo ganaban mil euros. Trece años después, echad cuentas de cómo hemos progresado. ¿Vale? Luego, si cae mi capacidad de acceder al cash, cae mi capacidad de vivir en sociedad. Porque sin acceso al cash, yo no puedo vivir en este orden que hemos construido. ¿Vale? Con lo cual, aparece por un lado la precariedad y por otro lado los indignados. Encima le añades una confluencia mágica. Porque el tema de la crisis, ¿qué ha hecho? El tema de la crisis, crisis y mercado único europeo. Crisis y mercado único europeo quiere decir, antes la manera de corregir la diferencia entre Alemania y España era devaluando la peseta. Ahora, la manera de corregir las diferencias entre Alemania y España es devaluando nuestro sueldo. No hay otra. La manera de corregir la diferencia entre dos economías distintas ya no es la moneda. Si ya no es el valor de la moneda, será el valor de tu trabajo. Es una ecuación con solo dos variables. No hay otra manera de resolver esto. ¿Vale? Con lo cual, aumenta el paro. Si aumenta el paro, ¿qué quiere decir? Si aumenta el paro, quiere decir que el número de gente, porque por suerte estamos en una sociedad que defiende un sistema de valores sociales. Es decir, que aumente la gente que está en el paro, quiere decir que aumenta el número de gente que espera que la ayudemos. Que merece que la ayudemos y que la queremos ayudar. Con lo cual, necesitamos un Estado con un modelo de ingresos que pueda permitirse ayudar a los que de nosotros lo necesitamos. Pero el Estado gestiona déficit. Cuando se viene muy arriba, dicen, año que viene, solo vamos a perder un 3%. Que dices, ay madre. Pero, si tienes un modelo de negocio que gestiona déficit y aumenta la población que espera de ti, que la ayudes. ¿Sí? Luego la arreglamos. Es decir, dos cosas. Tenemos una tecnología que tiende a sustituirnos por un uso intensivo de datos capaces de hacer cosas. Y tenemos una situación social delicada y insostenible. Porque parece ser que va a aumentar el número de parados y parece ser que el modelo de negocio del Estado no acaba de cuadrarle las cifras. ¿Vale? Por mil razones. Por ejemplo, deslealtad fiscal entre los Estados. Apple tributa sus beneficios en Irlanda y no en España. Yo tengo una empresa. Si esta empresa ganáramos beneficio, no digo facturación. Si nosotros tuviéramos un beneficio de un millón de euros, que estamos ahí, pero... O sea, no. Si nosotros tuviéramos un beneficio de un millón de euros, pagaríamos de impuesto de sociedades unos 450.000 euros. Parece bien. Apple está pagando a Irlanda, no aquí, 50 euros por millón de euros ganado. Esto es deslealtad fiscal. Porque luego a mí me cuesta mucho pagar el paro. Mi hipótesis es, si hay un incendio en la tienda de Apple de Paseo de Gracia, que llamen a los bomberos de Irlanda. No, es que al final habrá que empezar a ponerse serio. Pero hay un tema de deslealtad fiscal. El primer país que empezó a proponer estos modelos de excepciones fiscales a empresas multinacionales fue Luxemburgo. El presidente de Luxemburgo, Junkers, ha sido ascendido a presidente de la Unión Europea. Parece que por ahí no van a venir las soluciones. Next. Sobre la sociedad. Esta es Paula Sibilia. Paula Sibilia ha escrito varios libros, no he leído nunca, ninguno de ellos. Hay que ser transparente. Pero vino a dar una conferencia al CCCB y me fascinó. Tuve la ocasión de escucharla. Ella es argentina, vive en Brasil, socióloga. Y explicó una cosa que me hizo... Yo no la había visto. Explicó. Cada sociedad abraza la tecnología que necesita. Yo no soy una víctima de esta tecnología. Yo pertenezco a una sociedad que ha abrazado esta tecnología. Es decir, la tecnología no es el problema. Será la solución seguro. Yo creo que nosotros somos una sociedad que hemos abrazado la tecnología digital porque necesitábamos imperiosamente relacionarnos distinto con la información. A estas alturas de la madurez del mundo necesitábamos reconsiderar nuestra relación con la información. Fruto de este contexto, fruto de este contexto, de este contexto de precariedad, de cash, de revolución industrial, etc., habíamos llegado a un punto en que nosotros necesitábamos una relación distinta con la información. Nosotros necesitábamos poder transmitirnos entre nosotros sin pasar por nodo central el dato de que una empresa estaba robando o de que un político estaba robando. Para nosotros ya no era cómodo que la realidad fuera accesible solo a partir de un canal de comunicación intermediado por un propietario en connivencia con el poder. Y necesitábamos una relación distinta con la información y necesitábamos ser capaces de transmitirnos información entre nosotros y de organizarnos entre nosotros a partir de cédulas de información. Necesitábamos que la información no se pudiera ocultar y que se distribuyera sin información. Éramos menos competitivos y quedábamos alterados en nuestras capacidades sociales y profesionales. La información en manos de unos pocos generaba excesivas desigualdades. Que el índice Nikkei esta mañana en Japón ha caído seis puntos, no puede ser que solo lo sepan cuatro y que cuando habla la bolsa de Barcelona ellos vendan y yo no lo sepa. No puede ser. Necesitábamos una relación distinta con la información. El número de políticos acusados de casos de corrupción es solo directamente proporcional al cambio que tenemos con la información. No ha aumentado el número de políticos que hacían. El número de personas que hacen cosas bien y el número de personas que hacen cosas mal, yo creo que es bastante constante en la historia del mundo. Lo que está cambiando es nuestra relación con la información. Lo que está cambiando es la incapacidad de ocultar un dato. La necesidad de compartir un dato. Hemos abrazado esta tecnología porque queríamos una relación distinta con la información. Cada tecnología necesita un movimiento social que la corrija. La tecnología que dio pie a la revolución industrial generó unas prácticas, modificó nuestra relación con el trabajo, cayó en unos excesos y necesitó un movimiento social de corrección. Hubo gente que tuvo que salir a arriesgar su zona de confort e incluso su integridad física en lucha de unos derechos del grupo, en unos derechos de todos. Hubo gente que fueron los sindicalistas que se pusieron en riesgo físico en defensa de unos derechos que debían implementarse en el rediseño de nuestra relación con el trabajo. Alguien tuvo que decir que no puede ser trabajar 14 horas sin derechos, alguien tuvo que decir que había que tener el derecho a ponerse enfermo, alguien tuvo que decir que el trabajo infantil era intolerable, alguien tiene que continuar diciendo que una mujer debería cobrar como un hombre. Hay una lucha social en defensa de unos malos usos de una oportunidad tecnológica nueva. Los primeros sindicalistas que se están rompiendo la cara por nosotros para reconsiderar nuestra relación con la información están, igual que los anteriores, perseguidos y puteados. Tenemos a Snowden, no sabemos dónde. Tenemos a Sánchez, a Soldado Manning, que ha salido de la cárcel ahora, pero ringó por hacer pública una información. Tenemos a Sánchez, que sin comentarios. Snowden delató que las tarjetas SIM de todos los teléfonos de Occidente, todos los teléfonos de Occidente, están hackeadas en fábrica por la CIA. Gemalto se llama fabricante. Ha salido publicado en prensa, pero como nos da igual. Obama, premio Nobel de la Paz, pidió perdón a Merkel porque su teléfono también había sido hackeado. Leed prensa. Obama pidió perdón a Merkel porque en el espionaje masivo denunciado por Snowden se supo que el teléfono de Merkel estaba intervenido. No nos constan llamadas a Madrid. ¿Tenéis alguna duda de que los teléfonos de los políticos implicados en el proceso catalán están hiper, super, maxi, ultra pinchados? No hay ninguna duda. Pero necesitamos una relación distinta con la información. Necesitamos habilitar canales de comunicación no intervenidos. Esta sociedad necesita una relación distinta con la información. Y hemos abrazado la tecnología que lo hace posible. Esta es Simona Levy, activista aquí en Barcelona. Ella es la que dijo, perdona, que Bankia ha caído en bolsa al mes de haber salido en bolsa. Y que todos los inversionistas particulares que se metieron ahí el dinero, pequeños ahorradores, lo han perdido todo. Y que un producto como las preferentes no pasa nada. Perdona. Y dijo, voy a hacer una cosa. Primera, voy a hacer una colecta para recaudar fondos para tener el dinero necesario para poder ir a tribunales y denunciar a la banca. Necesitaba, creo que eran 50.000 euros. Hizo un crowdfunding a las 9 de la mañana. Y por la tarde dijo, parad, parad, que ya tenemos el dinero. Esta capacidad de organizarnos solo es posible con esta tecnología. Y luego dijo, tengo el dinero. Ahora habría que poner una denuncia, pero ¿de qué les acuso? No tengo pruebas. Y le aparecieron, ella estaba ahí tranquila, y le, uy, mira, los mails de Caja Madrid y Blesa con el tema de las tarjetas Black. Que ella dijo, uy, ¿dónde han salido? No lo sé, pero los tengo. Y fue al juez y dijo, mira juez, tengo aquí, parece como si hicieran cosas malas. ¿Quién? Rodrigo Rato, ¿sabes? El presidente del Fondo Monetario Internacional. Es como si hubieran hecho cosas malas. Y el juez dijo, no te lo puedo aceptar como prueba. ¿De dónde lo ha sacado? No sé. Internet, flujos de información ciudadana, no sé. Dijo, no te lo puedo aceptar como prueba. Y hizo un requisito notarial, hizo un requisito judicial, perdonadme, a Caja Madrid de, entregame los mails. Y no los habían borrado. Y se los dieron ya a la cárcel. Ostras, cómo ha cambiado nuestra relación con la información. Qué interesante, qué interesante. Para lo bueno y para lo malo. Pero empieza a ver, bueno, qué interesante, según desde qué lado de la silla te lo miras. Vale, el cuadradito azul que hay aquí, el cuadradito verde pequeñito, ese es el volumen de datos filtrados en el caso de Wikileaks. El cuadrado grande este de aquí a la derecha es el volumen de datos filtrados en el caso de Panamalix. Todos estos casos, archivos de Luxemburgo, los documentos del HSBC, Falchiani, ¿os acordáis de Falchiani? Vale, todo esto, los hackers. No, hombre, no. Nunca ha sido un hacker. Siempre, 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 todos los casos de filtración son de un empleado que se le hace insoportable la situación. La diferencia entre lo que me están diciendo y lo que sé que está pasando es insoportable. Y ahora tengo una tecnología que me permite decir, mira, mira lo que está pasando. Esto es para mí motivo de esperanza. La única solución, la única solución es hacerlo bien. Si lo haces mal, lo sabremos. Y si lo sabemos, lo difundiremos. Y si nos enteramos, te lo tendremos en cuenta. Porque ha cambiado nuestra relación con la información. Ya no me sirve tu publicidad. Quiero la verdad. Este año hemos plantado 300.000 árboles y somos verdes. Vale. Y has destruido ocho acuíferos. ¿Cómo lo sabes? El tipo que estaba allí ha hecho fotos y las ha cogado en Instagram. Porque es una esteta. ¿Sabes? Nuestra relación con la información ha cambiado. Esto es muy profundo y muy serio. Esto genera un movimiento de vamos a manejarnos distinto con la información. Y el control que hago a las empresas, el control que hago a las organizaciones y el control que hago a los estados y a los gobiernos, ahora es un control basado en redes ciudadanas que se manejan distinto con la información. Tercer ingrediente. Este era un pelín más optimista, ¿no? Bueno, depende de donde estés. Vale. Y esto, a nivel de empleabilidad, antes he puesto una lista de estudios, este es uno de ellos, este es muy famoso, del World Economic Forum, que dice que se va todo que nada, que hay millones de gente en la calle por el contexto anterior que he citado. Y dicen los del World Economic Forum, que me da igual la fuente, vosotros tenéis otras y seguro que mejores, pero me interesa la idea, dice el World Economic Forum que, al final, en este entorno, las habilidades necesarias van a ser del tipo este que nos gustan. Habilidades cognitivas, habilidades en su relación con los contenidos de la información, habilidades sociales, y cuando empiezas a rascar un poco, hablan de capacidad de coordinarse con otros, inteligencia emocional, negociación, flexibilidad cognitiva, creatividad. Bueno, interesante. Van por estos derroteros. Parecería que la alternativa a todo esto sería ser muy humano. Y luego dicen que, esto es el caso concreto de Banca, en Banca, las habilidades más demandadas, parece que van a ser sociales, cognitivas, las técnicas, no sé si la veis, es la tercera por abajo. Es que las técnicas las hará una máquina, no te preocupes. Y también dicen que las estrategias para conseguir hacer este movimiento van a ser la primera, sobre todo, invertir en modificar las habilidades de mis equipos. La gente con la que ahora me manejo debería aprender a hacer otras cosas, que son más de este estilo y no de otro estilo. Y esto nos lleva a lo que sabéis todos perfectamente, a formación por proyectos, a lo que sabéis perfectamente. Pero solo quería coincidir con vosotros en este punto. He estado presentando distintas cosas y digo, parece que la solución pasa por esto que sabéis y estáis explicando todas partes. Estamos de acuerdo. ¿Vale? Nada. Esto es un caso real, yo creo que poco conocido. Igual que aquí en esta casa se han hecho siempre comunidades de práctica y grupos de profesionales comparten su conocimiento para resolver problemas y avanzar y se basan en esta idea de comunidades de práctica. Esto es la nube de comunidades de prácticas de una empresa tan ortodoxa como Aguas de Barcelona. ¿Vale? Luego han organizado su actividad en siete grandes ejes, drenaje, recursos hídricos, redes de abastecimiento, calidad ambiental y dentro de cada uno de estos ejes tienen grupos de trabajo para distintas cosas. En concreto, dentro de tratamientos del agua, tienen procesos de potabilización, procesos de depuración y en el dominio de conocimiento, le llaman así ellos, de procesos de potabilización, tienen 76 personas de todo el mundo que se juntan aquí para sus cosas. A un ritmo lentísimo y a veces insoportable, pero las organizaciones intentan ir hacia esa lógica de conocimiento compartido y de también modificar su relación con la información. Es muy difícil. Y los que lo estáis intentando cada día desde hace tiempo tiene mucho mérito y mucho valor. ¿Vale? Pero todos tenéis la absoluta percepción de que esto es lento. ¿Vale? Vale. Estoy acabando, ¿eh? Esto es Sonar Más D. Esto se pasa cada año desde hace... Sonar es un festival de música electrónica que se celebra en Barcelona desde hace 25 años. Si no os gusta la música electrónica, tenéis que ir igualmente. Porque desde hace cinco años hacen una cosa que se llama Sonar Más D, que es un espacio donde... A ver, Sonar es... A mí no me gusta la música electrónica y voy cada año porque tengo la obligación de ir. Porque el encuentro es uno de esos hitos en el calendario en que las comunidades creativas se reúnen. Las comunidades creativas no se reúnen en el Mobile World Congress. Ahí se reúnen las industrias no creativas. Las comunidades creativas tienen también su agenda. Y un hito en esa agenda, que hay más cosas, pasa por Barcelona y es Sonar. Sonar Más D es todo un pabellón de fiera de Barcelona donde esta gente enseñan y comparten en qué proyectos de investigación andan, en qué nuevos lenguajes están explorando. Son unas... Hay que ir. Es que es... Te explota la cabeza. ¿Vale? El comisario de Sonar Más D que elige qué contenidos se van a exponer ahí es José Luis de Vicente. José Luis de Vicente, comisario del Sonar, explica a quien quiera escucharlo. Ha muerto la interdisciplinariedad. En Sonar solo vas a encontrar equipos basados en la antidisciplinariedad. Me importa un rábano de dónde vienes. Me importa un rábano que estudiaste. Hablemos solo de lo que vamos a hacer. Necesito que te despojes de la mochila con la que hemos empezado esta conversación y necesito que estéis dispuestos a participar de una dinámica antidisciplinaria. Esto suena raro, pero luego es fácil. Vas al Sonar y hablas con ellos. Vas al Sonar Más D y hablas con ellos. Muy interesante. Muy interesante. Yo hace unos cuantos años que me dedico a proponer a distintos... Yo me manejo mucho con el mundo de empresa. Y luego me dedico a coger a directivos que se creen que son muy importantes y a llevarlos al Sonar. Y luego les digo, no pasa nada. Yo saldré fuera. Te cogeré de la mano y entraremos juntos. Te prometo que nadie te tocará. ¿Sabes? Es como el preámbulo de cuando van a la casa de la PUE o una casa de estas. Vale. Y vas a un equipo de estos y les preguntas, lo que están haciendo al tipo que me acompaña no le interesa. ¿Esto qué es? Un nuevo display de no sé qué, un nuevo interés. No, no. ¿Cuánto hace que os conocéis? ¿Cuánto tuvisteis la idea? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Qué tardasteis en tener un prototipo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¡Pum! Les explota la cabeza. Y luego yo siempre añado una pregunta más. ¿Por qué nunca trabajarías en su empresa? Es gente que trabaja de otra manera, tiene otra cultura, manejan la información de otra manera. La idea de comunidad es mucho más profunda. Interesante. ¿Vale? Vale. Tom Malone hizo esta frase que siempre lamento que no sea mía. Mi padre trabajó toda su vida en un sitio. Tuvo un trabajo toda su vida. Yo habré tenido siete trabajos distintos a lo largo de mi vida. Mi hijo tendrá siete trabajos distintos a la vez. Cuando enseño esto por primera vez, la gente dice, ¡Ay, tu hijo pobre, qué precario! No, mi hijo es de los buenos. Los buenos tienen siete trabajos a la vez. Los malos tienen un trabajo de 600 euros. La precariedad es tener un empleo. Si tú tienes un empleo de 800 euros y el viernes te dicen, ¡Oye, mira, mira que me sabe fatal, eh, no sé ni cómo decírtelo, porque mira que has trabajado muy bien, eh, pero ha habido ayer una reunión en Honolulu y desde Finlandia han decidido que la división sur, vaya, que el lunes no vengas, ¿vale? Si tú tienes un empleo de 800 euros y te dicen, el lunes no vengas, quedas en la más profunda intemperie, tirado. Si tienes siete encargos de 300 euros, eres muy bueno. Participas de siete redes, te relacionas con siete ecosistemas, tienes siete espacios de oportunidad, y si te caen dos, te quedan cinco. Pero te podrían llegar a llamar de siete sitios distintos. Yo tengo una hija de 22 años y un hijo de 20, y voy loco con que se orienten a tener cinco empleos y no uno. Cuando en mi empresa se incorpora alguien, yo siempre le pregunto, ¿qué más haces? Y se me dice, no, nada, digo, esto está muy mal. Porque luego todo depende de mí. Depende de mí todo, todo, todo. Tu futuro, tu formación, tu desarrollo, tu red, tus herramientas, todo. Que haya responsabilidad. ¿Te pago tanto? Yo no quiero a nadie que solo haga una cosa. Es mucho más interesante la gente que está en dos o tres entornos. Es que se retroalimenta todo. ¿Qué problema tengo en marco legislativo? La ley premia un empleo y penaliza tres empleos. Mi hija tiene ahora mismo tres empleos, cuatro, creo yo, y se ha tenido que dar de alta de autónomos. Que ella dice, pero ¿cómo voy a pagar 300 euros para poder trabajar? Es que es muy raro. ¿Y le vienen unas ganas de hacer trampas? Y además, ¿y con esto qué tienes? ¿Tienes seguridad social? Bueno, sí. ¿Tienes paro? Bueno, no. Ostras, es muy raro. Es muy raro. Con un empleo de 800 euros, sí. Con cuatro empleos tributando, pagando IRPF, de todo. Es que no entiendo. Yo pago el IRPF y pago la cuota de autónomos y no tengo una categoría de derechos razonable. Es muy raro. Es decir, el marco regulador no apoya, pero yo creo que a mi hijo le deseo cinco empleos. ¿Vale? Y en eso andamos. Vale. Elementos para... Necesitaba aportar o compartir todo esto para ponernos de acuerdo en qué punto estamos. Si es que estamos de acuerdo, pero bienvenido al debate. Y luego, aquí en debate, yo propongo algunas soluciones. Fijaos. Este material, este cuadro lo había usado hace 20 años para otra cosa. Y lo he recuperado para esta que viene ahora. Este es mi abuelo. Se llamaba Jenny Roca. Mi padre, Jenny Roca. Yo, Jenny Roca. Y mi hija, mi hijo. Mi hijo se llama Pau Roca. Y mi madre dijo, ¿pero qué haces? Digo, mamá, son tiempos de cambios. Hay un cambio en la naturaleza de la información disponible y nada será igual. Ya verás. ¿Sabes? Luego, mi abuelo, he empezado aquí, podría haber empezado más para atrás, pero ¿por qué empiezo aquí? Mi abuelo es el primero de la historia de los... Hay varias ramas roca. Abogados, cocineros... La mía es la cutre, ¿vale? Mi abuelo es el primero de mis roca que para hacer un proceso de transferencia de conocimiento tuvo el soporte de materiales. Mi abuelo es el primero en mi familia que tuvo un libro. Nunca nadie en mi familia había tenido un libro y mucho menos había sabido leer. Mi abuelo fue el primero y tuvo uno, no varios, uno. Y lo tengo yo en casa. Mira, lo llego a saber, lo traigo. Lo abres y pone, Jenny Roca, 1917. Y así se me ha divertido. Vale. Hasta ahora, la transmisión de información y conocimiento era oral. Y mi abuelo es el primero que accede a un nuevo sistema de transmisión de información y conocimiento que es el libro. Con lo cual, mi padre, mi abuelo, perdonadme, hizo un salto cuántico respecto a las generaciones anteriores. Accedió a toda una fuente de conocimiento nueva. Mi abuelo, que supongo que era un tipo ambicioso, no lo sé, deseaba lo mejor para su hijo, mi padre. Y lo llevó a escuela. Por primera vez, un Roca fue a un espacio de conocimiento. Por primera vez, un Roca se fue a la escuela. Y mi padre, mi abuelo, en un derroche de esfuerzo, permitió que mi padre fuera a la escuela cuatro años. Luego ya tuvo una edad que podía coger la hoz e irse a segar. Pero durante cuatro años, mi padre fue a una escuela y para mi abuelo, esto había sido un salto cuántico. Mi hijo ha ido a escuela. Y mi padre, que era un tipo que venía de esta saga de progreso espectacular, deseaba lo mejor para su hijo, que soy yo. y yo completé todo un proceso de aprendizaje. Yo soy el primer Roca con un título universitario. Si hubierais visto, pobre ya no, si hubierais visto el orgullo de mi padre, que le dio a su hijo algo que solo tenían los ricos. Mi padre consiguió que su hijo tuviera un título universitario. El tipo estaba, se murió tranquilo. Y os lo digo muy en serio. Éxito social absoluto. Y ahora yo tengo dos hijos. ¿Qué hago? Un título. Le voy a dar una carrera y un máster. Que tenga un máster, tú. En el extranjero. ¿Sabes qué? Que haga dos. Una carrera y dos másters. Y me queda una sensación de que no estoy a la altura, de que estos tipos habían hecho un salto cualitativo y yo, con mi macho alfa, ¿qué hago tú? Un máster. Luego, he llegado a una... Tengo un plan. Tengo un plan. Os lo voy a desvelar ahora. Si se lo hubiera contado a mi padre, mi padre me hubiera dicho ¡Pues tonto! O sea, es que me hubiera gustado podérselo compartir. He decidido que el truco para mis hijos va a ser dejarlos inseridos en redes de conocimiento. Creo que la oportunidad para mis hijos pasa por que sepan formar parte de redes de conocimiento. Creo que el truco pasa por que tengan una buena agenda de contactos. Que aquí es donde mi padre me hubiera dicho ¡Nen! Toda la vida ha sido así y digo ¡No! Ha habido un cambio en la estructura de la fuerza y el cambio es ¡Papá! En tus tiempos la red de contactos dependía o de tu ciudad de origen o de tu poder adquisitivo. Había las redes de contactos de la gente importante del pueblo y nosotros. Y si yo nací en Girona si yo ahora voy a Tokio y me encuentro a un tipo de Girona ¡Ostras! Yo me emociono y él se podría llegar a olvidar de que nació en una casa buena y en una casa normalita y me podría abrir la puerta del contacto ¿Vale? Porque al final los dos grandes motores de Relacional eran origen social y origen geográfico. Pero hoy tú construyes tu red de contactos. Nada impide ¿Cuántos de vosotros habéis enviado un mail a un desconocido pidiendo algo y ha funcionado? ¿Cuántos de vosotros habéis enviado un mail a un desconocido de otro país en otro idioma y ha funcionado? Y esto mi padre no podía hacerlo no lo tenía no lo tenía luego mis hijos tienen la capacidad de construir una red pero nadie les está entrenando a hacerlo nadie les está enseñando a hacerlo y me he autosignado una tarea ¿Vale? Porque es es mentira que no puedas entrar en contacto con gente interesante y desarrollar una relación basada en la confianza y el respeto hoy gracias a esta tecnología nos manejamos distinto necesitábamos esta tecnología porque el modelo anterior era insoportable tenemos la tecnología que queríamos y queríamos estar en red el motor el motor del cambio ya no es la tecnología el motor del cambio es cultura digital es decir ¿cómo te relacionas con estas condiciones? ¿qué tipo de usos haces de esta nueva capacidad? ¿con qué habilidades sociales te desarrollas en este contexto? internet internet no es un espacio de contenidos aunque yo he hablado todo rato de flujo de información da igual es un espacio de actividad es un espacio donde puedes ir a hacer cosas con la información disponible puedes localizar a cuál es el mayor experto en el mundo en el no sé qué y activarte con él lo puedes intentar no ha salido no ha salido no ha salido pero lo puedes intentar o no tú puedes intentar pertenecer a redes puedes intentar formar parte de redes o participar en redes la información no es poder hace ya mucho tiempo lo que te hace poderoso es estar en red ¿por qué? es la diferencia entre tener un dato o estar insertado en un flujo de datos es la diferencia entre saber una cosa o conocer a gente que te va a contar lo que sabe no tiene nada que ver es la noche y el día esto no va de de tener información esto va de formar parte de redes de información ¿y de qué redes de información formas parte? elige háztela adáptate ¿no? va de verdad que estoy acabando ¿eh? vales lo que valgan los nodos de tu red ¿qué quiere decir esto? si ahora Jesús me dijera se me ha estropellado el coche ¿tú me lo puedes arreglar? y yo no lo puedo arreglar pero llamo a mi amigo Juan o a mi amiga María digo oye perdona que te moleste tengo un buen amigo que se le ha estropeado el coche ¿puedes venir? si María viene y arregla el coche yo arreglo coches soy un nodo útil porque Jesús me lo ha dicho y el coche se ha arreglado ¿dónde está la duda? yo arreglo coches ¿no? ¿por qué ha venido María para arreglar el coche? porque yo tengo con ella una relación de confianza suficiente como para pedir algo y ella me lo ha ofrecido porque considera que me lo merezco por alguna razón extraña porque yo también le he hecho un favor porque yo sé cosas que a ella le han ayudado alguna vez porque soy buena persona porque nací en Girona da igual pero he podido activar ese nodo y a Jesús se le ha arreglado el coche con lo cual yo arreglo coches ¿cuál es tu capacidad? tu capacidad es tu red el otro día estaba en un proceso de selección y me decían ¿cómo lo diseñarías el proceso de selección? ¿habéis oído hablar suena esto de la RGPD Reglamento General de Protección de Datos la nueva ley de protección de datos que entrará en vigor el 25 de mayo es muy dura es muy fuerte es un éxito social un golpe de Europa a la cultura americana digásemos en términos de privacidad pero es muy dura las empresas tienen un verdadero reto en adaptarse a eso mi propuesta de proceso de selección era hola hola candidatos hay un reglamento general de protección de datos que entrará en vigor el 25 de mayo y no sabemos muy bien como nos afecta recomiéndame un abogado que nos pueda ayudar vuelve dentro de media hora con el nombre y el teléfono gracias con quien vuelves es tu capacidad esa es tu talla ese es tu tamaño ¿vale? porque las redes son meritocráticas yo no conozco a ningún abogado bueno en una red con un economista malo un tiempo sí pero acaba cayendo las redes tienden a igualarse estás en la red que te mereces tu red es tu tamaño tu red te define tu red te explica vigila tu red cuida tu red ¿vale? al final tu red es tu capacidad no tus conocimientos no tus estudios que te deseo todos los del mundo tu red es tu capacidad y esta tecnología permite organizarte redes sin esta tecnología sería imposible yo creo que esta tecnología es llave de futuro hace poco estuve en una reunión en Madrid con todos los directores de centros de formación profesional de España de los jesuitas ¿vale? y ya estoy ahora ya estoy en modo extra bonus y yo les decía a ver expliqué algo parecido a esto distinto pero algo parecido a esto y yo les decía en primero de mecánica hay un libro de texto sí ¿cuántas veces habéis animado a los chavales a enviar un mail al autor? nunca ¿es el que sabe? sí ¿le ponemos en contacto? no nos habéis planteado ¿no nos habíais planteado poner en contacto a vuestro alumno con el mejor? no ¿y eso? es que si lo escribimos todos al final lo contestará habrá que ir cambiando la técnica habrá que ir mereciendo habrá que proponerle cosas ¿quieres feedback de cómo va el material en clase? ¿quieres que te ayudemos con ejemplos prácticos que hemos desarrollado en clase? ¿te puedo ayudar en algo? ¿quieres que seamos red? sí o no pero nunca se lo habéis propuesto nunca ostras es que nunca es mucho tiempo y otro ejemplo en su momento un día vino mi hija a casa y me dijo esta tarde estaréis por casa y digo ¿por qué? es que tenemos que hacer un trabajo en grupo en equipo vendrán Jordi Luis y María entre las cuatro haremos un trabajo en equipo cariño tú no estás haciendo un trabajo en equipo estás haciendo un trabajo con colegas trabajo con amigos que está muy bien y me gusta mucho pero mi vida trabajo en equipo no es esto trabajo en equipo es un encargo hecho el jueves que se ha de entregar el lunes con 120 personas de tres franjas horarias distintas a las que por supuesto no conoces y el lunes quiero el resultado gracias y eso es un trabajo en equipo ¿cómo nos organizaremos? ¿quién manda? ¿cómo nos repartiremos el trabajo? ¿tú qué sabes hacer? ¿cuál va a ser tu resultado? yo les decía vosotros sois la red de jesuitas en España de formación profesional ¿dónde tenéis centros? a ver en Madrid en Sevilla el próximo trabajo de curso es encargado el jueves para el lunes con uno de Sevilla uno de Valencia uno de Madrid uno de Barcelona y otro de Málaga y otro al azar que no sabéis ni de dónde es venga y el lunes quiero el resultado si sabes hacer eso te he preparado para el mundo en el que estamos creo creo al final es cuando decimos trabajo en red para mí es esto y cuando decimos formar parte de redes para mí es esto a todo el escenario previo que os he dado yo creo que esta puede ser una solución es decir si mi hijo tiene que tener siete trabajos a la vez solo lo conseguirá si pertenece a redes y la única manera de ser eficaz en siete puestos de trabajo distintos es que tienes una red que te ayuda y te apoya y que ante un reto que te desborda la activas y funciona y esa red solo funciona si te respeta y solo te respeta si eres un nodo útil y para ser un nodo útil dependes más de tu actitud que de tu capacidad que de tus conocimientos muchas gracias comenzamos el turno de preguntas preguntas o debate o opiniones o sugerencia lo que queráis estamos de acuerdo o hay allá al fondo hay una sí aquí y aquí sí comenzamos hola buenas tardes hola felicidades por la excelente intervención ha sido maravillosa muy provocadora y muy interesante quería plantearle más que una duda una reflexión cuando analizaba el tema de la ocupabilidad o la empleabilidad futura y una de las slides planteaba el tema de que las habilidades cognitivas son mucho más importantes que las habilidades técnicas en la ocupación digamos en un futuro inmediato trasladándolo esto al sector público y a los mecanismos de selección ahora que vamos a ver ofertas masivas de empleo después de muchos años en los cuales no se ha integrado en la ocupación pública digamos sabia nueva el gran reto es seguimos seleccionando fundamentalmente por competencias técnicas por conocimientos con ejercicios memorísticos y con procesos selectivos basados en demostrar algo que ya se ha adquirido previamente en una facultad o en una escuela por tanto estamos integrando a personas en las cuales van a permanecer en la ocupación pública pues los próximos 30 o 40 años de media sin ninguna de estas habilidades que se plantean como como el gran digamos reto a lograr cual sería la decisión o la política que se debería iniciar inmediatamente para girar este sistema gracias bueno gracias por la pregunta que es retórico a ver primera hay mucho movimiento en sector educativo replanteando modelos de formación basados en competencias y en y en alguna de estas habilidades y se está trabajando en ello con lo cual tampoco sería tan drástico en decir los candidatos llegan sin habilidades de este tipo lo que sí es cierto es que se está trabajando ahora en primaria y secundaria y de aquí que te lleguen igual los esperas durante 10 años a que te lleguen estoy de acuerdo en el momento y quiero aportar un comentario de esperanza en la tendencia hay mucho esfuerzo pedagógico en reformular de conocimientos clásicos a formación por proyectos el problema de la administración es que tiene que hacer unos procesos de selección que como bien has hecho costumbran ser masivos y tiene la obligación de discriminar entre muchos candidatos a los cuales no conoce y a los cuales no puede dedicar demasiado tiempo a conocer y un primer filtro razonable para ordenar los candidatos en lista es un tema de acreditación si tiene o no tiene un título vale es un método que no aguanta análisis esto no no va a ninguna parte yo soy yo soy muy muy optimista tampoco es la palabra soy tengo mucha esperanza en el futuro de la educación y tengo muy poca esperanza en el futuro de la universidad la universidad me parece algo profundamente medieval soy consciente de que no organiza el congreso pero pero hay que hay que ir un poco ya a final es a final es un una propuesta que se completa con un papel firmado por el rey y el rey es muy medieval el rey acredita que sabes medicina luego el sistema se basa en la acreditación final basada en una firma es un concepto un poco hace poco vino el rey aquí a Cataluña con motivo es que viene poco últimamente vino por la inauguración del Mobile World Congress y mi hijo que está estudiando en una universidad me dijo papá vendrá el rey el lunes a inaugurar esto si tú vas a la inauguración esta no sé me han dicho de ir pero ¿le verás? digo no no a ver ¿qué pasa? ¿puedes hablar con él? digo ¿qué quieres? ¿me podría firmar ya? digo no si el sistema de clasificación de candidatos se basa en parámetros de este tipo estoy de acuerdo contigo vamos mal pero no me veo capaz de imaginar que se sustituya a corto solo me veo capaz de imaginar que se complementa a corto añadiendole otro tipo de pruebas pero mucho me temo que el primer filtro va a seguir siendo este durante un tiempo y efectivamente estoy de acuerdo contigo es una mala noticia aquí deban hola si la mi pregunta es tiene relación con con el tema del empleo especialmente con el tema del trabajo con los cambios que previsiblemente puede experimentar el trabajo en las próximas décadas ¿no? soy consciente de que nos encontramos como si estuviéramos ante el horizonte de sucesos de un agujero negro ¿no? que más allá no sabemos que hay no sabemos como todo esto este paradigma sociotecnológico va a cambiar realmente las cosas porque la imprevisibilidad es un factor que muy alto en nuestra sociedad ¿no? en la sociedad digital y en esas transformaciones la pregunta concretamente es con relación al trabajo porque claro la economía digital y las las empresas digitales y toda la actividad económica con la digitalización es cierto que tiende es poco eficaz con la generación de puestos de trabajo es muy eficaz acumulando capital ganando mucho dinero es mucho más eficaz por ejemplo Facebook que Mercedes Benz por ejemplo que es una gran industria o Volkswagen del paradigma industrial un poco del que venimos antiguo ¿no? entonces genera mucho dinero y generan pocos puestos de trabajo esto va a ir pasando no solamente con las empresas con las grandes corporaciones pata negra puramente digitales sino a medida que el proceso de digitalización va avanzando va cambiando modelos de negocio y este patrón parece que se va repitiendo con el tema del automóvil parece que con la el automóvil autónomo con la electrificación con la inteligencia artificial etcétera etcétera quizás se varíen modelos de negocio y quizás la gente no compre no adquiera no habrá la gente no va a adquirir su propio automóvil en el futuro es muy probable que vayan por aquí los tiros por lo tanto y con esto con otros sectores entonces claro se reducen puestos de trabajo se precarizan el empleo esto está clarísimo la respuesta a ello es tener cinco empleos tres empleos trabajar con redes pero claro estamos hablando de personas estos futuros trabajadores que tendrán tres cuatro cinco empleos y que tendrán redes de gente con una alta capacitación gente que tiene habilidades para tirar adelante habilidades que además no serán tanto de corte técnico como de la capacidad de gestionar esta red capacidad de colaborar capacidad de ser creativos de comunicarse analizar nuevos problemas y afrontar nuevos retos hacerse preguntas etcétera 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 vale pero estamos hablando de un target de personas preparadas un target alto no nos entonces claro hay una cosa que no acaba de cuadrar porque claro si analizamos la demografía seguirá habiendo el mercado de trabajo está muy poblado o sea está poblado de miles y miles y miles y miles de personas de los cuales solo una pequeña parte es gente con un perfil digamos capaz de funcionar de esta manera ¿de acuerdo? entonces todos los puestos de trabajo ¿de acuerdo o no? ¿eh? ¿de acuerdo o no? ¿no? ¿no estás de acuerdo? no, no, vale no, es que me encantará cuando me digas que no estás de acuerdo me estarás contestando porque es una cosa que me preocupa en realidad ¿no? entonces claro habrá muchas tareas que actualmente hacen puestos de trabajo y personas con poca calificación que van a ser automatizadas harán robots o lo harán sistemas con inteligencia asistencia de inteligencia artificial etcétera etcétera entonces la pregunta era que hipotéticamente y ahora ya te digo hipotéticamente solo le quedarían unas pocas personas de esta gran masa con capacidad de tener ingresos tener cash y por lo tanto vivir en esta sociedad ¿no? entonces cómo se resuelve esto y cómo ves el futuro y si no estás de acuerdo ¿por qué? porque quizá en este desacuerdo está la clave a esta inquietud o a esta pregunta a ver entiendo el razonamiento no estoy de acuerdo en qué entendemos por los buenos los preparados los excelentes porque yo creo que me ha parecido entender perdona si hago un juicio de opinión me ha parecido entender del trasfondo de tu argumentación que entendemos por bueno que está muy preparado y entendemos por muy preparado el que tiene completados procesos formativos ortodoxos el que tiene una carrera que tal yo creo que el bueno el preparado puede ser una persona que no ha ido nunca a la universidad con lo cual eso depende de otras cosas que son pelín más asequibles porque ya no depende de haber tenido la paciencia de haber estado en un proceso educativo durante 12 años o 14 años que hay muchos que salen del sistema porque no tienen tanta paciencia no porque no sean capaces pero estaría de acuerdo contigo si me aceptas que la idea de capaz y de bueno es muchísimo más elástica de lo que se usa habitualmente y luego te pongo otra anécdota antes de he hecho anécdotas personales de mis dos hijos uno ha abandonado los estudios ha dicho no lo aguanto más y no creo que esté haciendo un mal itinerario formativo aunque ahora mismo no está estudiando nada en ningún sitio pero yo creo que está aprendiendo mucho y para mí que vengo de donde vengo esto ha sido una renuncia mental grande porque a mí me gustaría que fueran guays a partir de mis mínimos y creo que es muy buena pero ha sido muy buena por otras cosas que no son el circuito clásico y creo que fuera del circuito clásico a ver el mundo es del mundo siempre habrá una minoría y siempre habrá una masa y siempre habrá una gente que es excelente en unas cosas y gente que es más bien torpe en esas cosas por ejemplo yo soy muy torpe con las manos también me dices arreglame algo yo te voy a hacer una desgracia y a veces no sé y puede que sea bueno en alguna otra cosa pero en esta soy muy malo yo creo que más o menos en un mundo de redes como el que he soñado hay más espacio para que seas bueno en alguna cosa y desde esa habilidad te incorporas en una red que te va a complementar con las otras cosas en el mundo en el que estábamos hasta ahora si es que tengo razón en mi sueño tú tenías que ser un bueno autosuficiente ¿vale? y eso era más complicado yo creo que con que seas bueno en una red ya tienes una oportunidad y eso me parece que da más oportunidades que el paradigma anterior por lo tanto yo creo que las minorías siempre han existido pero estas minorías organizadas se complementan y yo creo que hay no quiero ser frívolo con esto ni naif pero yo creo que hay un poquito más de sitio en este modelo que en el modelo anterior yo creo que ya hemos llegado al final estamos fuera de tiempo simplemente reafirmarme en que yo tenía razón Jenny Roca ha superado te lo digo verdad ha superado de verdad las expectativas que teníamos salimos un poquito más más sabios con una mirada un poquito más esperanzada y optimista la última parte de formar parte de redes nos has abierto a muchas personas que esa zona de excelencia venía por la universidad que se está cerrando el campo es muy amplio la mirada de coax de mentor de ayuda de colaboración para que todo se abra yo creo que es obligación nuestra en la responsabilidad de educadores como es la gran mayoría que está aquí gracias Jenny gracias aplausos aplausos gracias gracias